Hey, muy buenas a todos, aquí Davos va a comentar un vídeo de Oliver y Benji en el cual se va a basar en evolucionar jugadores Tengo aquí dos, tres evoluciones posibles Tengo a Oliver Atom, SSR nivel 80 al tope, tengo el defensa rojo nivel 60 SR Yo tengo el delantero rojo nivel 60 SR El nivel 40, o sea, R normal llega a 20, R llega a 40, SR llega a 60 y SSR llega a 60 Y Ultra R, Ultra R, pues llegaría a 100 y sería al tope Tengo pensado subir este y este Este es el delantero que le acabo de poner porque parece ser que es bueno Tiene buen remate, 500, el nivel 1 que más quiere Acabo de subir este también, nuevo He quitado a este MCO y este R, este lo pasaría aquí y el rubio a este lo pasaría arriba pero no estaría en su posición origina Entonces pues vamos a evolucionar En principio vamos a evolucionar el delantero Que la verdad es que me viene bien subir un delantero Evolucionar No sé cuántas opciones tengo, me ha salido aquí el campeonato de subir de monedas Tengo 85.000 monedas Tengo aquí 60 Tengo 5 y 35 Puedo evolucionar, puedo subir Porque son 2 de oro 2 de verde pero no es más que tengo 1 Aparte el raro pues es mejor El SSR tengo 500.000 El SR es 250.000 Pues vamos a subir este SR a SSR Que la verdad es que mola Vamos a subirlo Ultra a DSR a SSR Vamos a comenzar Y evolucionamos Vamos a darle un poquito de sonido Vamos a darle a continuar Vamos a evolucionarlo Se quita todas las piezas rojas Yo me quedo sin piezas rojas Evolucion Está disfrutando de Este si Quiero dejar un comentario No, otro día Te dejamos un comentario Vamos a darle a evolucionar Aunque bueno Podría dejar un comentario Pero bueno Es un juego bastante bueno Interesante el juego Creo que ya se ha evolucionado Otro más para evolucionar Pues el azul Tengo para evolucionar Azul Pero no lo tengo a tope Este me falta bronce Y oro Una de oro Y una poca de bronce Bueno Quiero evolucionar Por cero Por ejemplo Por cero Este portero En uso Pero me falta llegar a los niveles 60 Porque es que la verdad Que con Con el F Pues me quedo corto Necesito evolucionar más fuerte Pues vamos a evolucionar Oliver Atom A ultra raro La verdad es que Creo que el Oliver Atom De En vez del japonés Del Mewti Con el brazo Este medio roto Con el brazo roto Creo que es mejor que este Pero yo he subido este Y ya está Lo he subido Y lo voy a evolucionar Voy a evolucionar A ultra raro Porque ya he evolucionado Otro Que esto tiene ya El tiro con efecto B A nivel 7 O el tiro con efecto B a nivel 7 Es un monstruo Es un monstruo Mola Bueno Vean Y Esto es un ultra raro Pues Tela Tela Esto es un ultra raro Vamos a verlos Ahora Vamos a bajarle el volumen ¿No? Que raye un poco El entrenamiento Por ejemplo Este pues No se puede evolucionar Lo que es el El portero Vamos a mirar El El SSR Y el ultra raro El ultra raro Pues No sé A ver Cuánto Pondrán O sea De regate Tiene 600 Que poquito ¿No? Eh No sé Muy poquito Por lo que se ve Pero vamos Puedo ponerle Esto Esto 32 No lo voy a hacer Porque Bueno Eh Poco a poco Sin prisa 62 O como se pondría No se ve Mil Y 500 más No está mal Nivel 19 ¿No? Llegaba No sé Eh Es que no tengo Eh ¿Cómo se llama este? Para aumentar Publicidad O sea Si lo hago con publicidad Pues aumenta mucho Vamos a hacer Este Ya eso Ya eso Los tres publicidad Que me deja Cada día Entonces pues Si pongo este Pues sería Nivel 29 Este Nivel 31 Si pongo esto Nivel 33 Nivel 39 Ya baja menos Sube menos ¿Ve? Si lo doy a empezar Pues no tengo aquí La mejora Otra cosa Esto Si no Si no uso O sea Si uso nada más Que R O normal El precio Me sube mucho Entonces hay que aprovechar Eh De que no te suba tanto O los normales Si pongo Solamente normales No pone Porque La verdad es que las monedas Ya me he quedado sin monedas Y Ahora esperar A conseguir Más monedas Pues No es lo suyo Aunque Bueno Puedo No puedo hacer mucho más Ah Las recompensas De haber evolucionado A ver De hacer una evolución Mañana No sé si En directo En cámara O sin cámara Pues subiré Los dos No me ha molado mucho Porque Quería hacer los dos La subida Pero Prefiero esperar ¿No? Porque es bastante He cogido 25 golas De la evolución Y vamos a hacer El ataque este De De historia De monedas Vamos a conseguir Las monedas Que me he quedado Sin monedas Y El oro Pues viene Fabuloso Las monedas De oro Este De Julian Ross Muy difícil Avanzado 20.000 20.000 20.000 Voy a avance aquí 60.000 No es tan difícil O sea Es súper fácil Porque tiene No más que 50.000 Yo tengo Mi poder De Me puedo Ver Al anuncio Mi poder De equipo Es de 90.000 Pero yo soy un blanco Y me pongo Como en 70.000 O sea Yo puedo Atacar Yo gano A gente De 75.000 80.000 Por ahí Sí Pero Más para arriba Hacia de 90.000 Y encima La máquina Uff Lo paso muy mal Porque ya tienen Varios SSR La mitad Pues es súper fácil Este Esto Normalmente lo hago Bueno Más para abajo De 40.000 Lo hago En máquina Vamos La paso La paso otra vez Y Para acá Uff No va a llegar Julian Ross Me voy a enfrente A Julian Ross Pero Se la lleva Bueno Tiene ahí Oliverato No La pasa Y El defensa Este es MCD El nuevo Eh Que va a ser Atacar desde ahí Va a estar complicado Entonces puedo hacer Un deslice De esto De Puedo hacer una pared En el otro Remate Va a rematar De lejos Pues no Va a ser que no Eh Tengo mucho Poder Eh Uff Uy Se la quería pasar Eh Vamos a Regatear Para que los delanteros Se vayan más Para arriba Y después la paso Y ya marco Y Uff Eh No Nada Aconsejable De que llegue Ese estaco Relado Pero bueno Le voy a dar El balazo Y el primer go Este va a ser El primer golazo De Este que no sé Ni como se llama Pero bueno Y este de intercepción Forzada Porque hace eso Si que yo Lo que tiene que hacer Es bloquear Esa es otra Eh Están Esto es como Un juego de Piedra Papel O tijera Para hacer Tres opciones Eh Por ejemplo Aquí Le ha llegado El ataque a este Hay un rojo aquí Entonces puede hacer Una intercepción O sea Un pase Pase o pared Si hace pase o pared Pues le doy a este Si hace un remate Que ahí no creo Porque es muy lejos Puede hacer un bloqueo Y si hace un regato Pues una entrada Eh Esto lo normal Es que la pase Intercepción Pues le meto intercepción Y ahora A ver que hace Hace un regate Pues He fallado Aún así Si fallo Pues tengo menos Probabilidades De ganar Una sin Ha quedado Como He ganado Porque es como si Le he socado Aquí lo que puede hacer Es un tiro Entonces le doy un bloqueo Pero aquí está El nivel Por ejemplo El nivel suyo Es 100 El nivel mío Es 500 Porque son niveles SR bajitos Entonces le doy a 500 También Importa Dependiendo Si es defensa O ataque Pues Uno u otro Me ha hecho un regate Y yo le doy a ese Un bloqueo Por eso he perdido Y ya pues Entra Ahora este Este le voy a hacer Un bloqueo Este es un defensa Fuerte Porque lo tengo Un nivel 60 Y el que quiero subir A SSR Le doy un bloqueo Y aparte tiene este Un bloqueo especial Porque por eso Lo tengo en En defensa central Porque tiene un bloqueo Muy fuerte Entonces lo doy a bloquear Y lo que me va A tirar Entonces por eso Lo voy a parar Seguramente con el defensa No va a llegar ni el portero Eso me lo estaba yo Imaginando Y ahora Se lo ha pasado a Oliver Y A Tom Baker Y el Tom Baker Se lo pasa Al delantero Y el delantero La recibe Tiene ahí dos Defensores Pero yo le voy a dar A En vez de remate Le voy a dar A la técnica especial Y balazo Que es Tuya más fuerte Las técnicas especiales Son súper Mega fuertes O sea Son las técnicas Para Especiales Y yo pues En el caso Del delantero Pues remata Con un balazo Que son 200 De poder Más Aparte SSR Como está Pues el puño Este pues Va y lo para Por la cara Un nivel Un nivel bajito Pero bueno Oliver Vamos a tirar Este es Este es el delantero Nuevo Que le daba A A rematar Pero no Lo ha dado Tiempo Bueno Este Como ya Último Último Del 42 minutos Pues no voy a usar El El casarro Este De Fútbol Extremo Y lo voy a dar A Tiro del arcón En el En el descanso Siempre se recuperan De vida De fuerza Gasta Esto gasta Bastante fuerza Y la para ¿Por qué? Porque el defensa Es así Ha terminado El primer tiempo Los dos delanteros Tienen que estar Muy toso A la hora de atacar Porque Voy a atacar Siempre con los delanteros Entonces Es muy aconsejable Los delanteros Tenerlos muy toso Por ejemplo Yo ahora mismo Lo tengo en nivel 1 No es aconsejable Tenerlos en nivel 1 Porque no estoy haciendo Un partido potente Pero no es aconsejable Tenerlos en nivel 1 Tenerlos en nivel O senta Antes de evolucionarlo Esto lo voy a subir Estos tres Y después El portero También muy importante Tenerlo ultra raro O tenerlo muy potente Porque Cada vez que te marcan Vas a pasar por el portero Si no marco por el defensa Pues te puede venir por aquí Te puede venir por aquí Y por el centro Pues puede ser que no venga También es aconsejable Tener defensa central Muy potente Estos dos Pues no hace falta Tenerlos tanto Y el centro Pues bueno Si lo tiene potente Bien Pero si no Pues no es obligatorio Que pase por aquí O que pase por aquí O que pase por aquí Puede pasar por cualquiera De los tres sitios Pero pues la portería Siempre va a pasar Entonces el portero Es muy importante Y a la hora de atacar Pues los delanteros Es súper importante Lo que es Este normalmente Lo tengo yo arriba Este tiene Tiro Tiro más siete Nivel siete Que es súper potente Tiene trescientos poder Tengo otro tiro más Cuatrocientos quince Que es ese Este es B Con ese Es lo más potente B es más débil Y C estoy más débil Por ejemplo Este tiene B Es fuertecillo Tiene A Por si le viene Cabezazo nuclear Por si le viene alto Este tiene Intercepción El defensa Tiene Entrada Este tiene tres cosas Pero este Tiene menos Bloqueo Tiene trescientos bloqueos Y este tiene Mil quinientos Muchísima la diferencia Mil quinientos bloqueos Y aparte está Súper tosado Porque está en nivel Secenta SR Este cuando lo ponga Es ese SR Y encima lo suba Petado Este Está con Quinientos Tampoco Tanto Este también depende F A Y D Depende también De Del ataque O sea Si Si el enemigo Es F Pues a la D Le viene bien O algo así O hay cambios así Que Piedra, Pepe, la tijera Igual Si F Son F Pues le viene bien la D Si es En este caso Sería creo que es F No sé en qué letra son A Son A Pues Le vendían bien Aquí F Ataca A D Y D Ataca A Entonces A Ataca A F Entonces Le perjudica Y D Mejora Entonces Pues no sé Cosas así Este tiene Pues lo normal Que me regatee Porque O Que haga una pared Entonces Vamos a darle A Técnica especial Entrada Entrada Deslizante Y No eres Rival Para mí La son Regate Y la Le ha acertado Entonces Pues listo Y encima Soy un nivel Más fuerte Vamos a Atacar A A pasarla Al delantero Y aquí Pues Vamos a hacer Un balazo Padre No sé Vamos a hacer El balazo Pero vamos a darle A fulbo extremo Y Aquí Está 128 Es la energía Que consume Tiene 304 128 Pues te quedan 136 Puedo atacar Otra vez Con este Cuando se cansa Este jugador Cuando se cansa El delantero Que muchas veces Se cansa Y tal Y está en el centro O sea En la segunda parte En el descanso Puedo cambiar De jugador Y normalmente Lo pongo El MCO El MCO Que es Medio centro Ofensivo Los pongo En delantero Que es En este caso Tom Baker Y Oliver Ato Tengo más Fuerza En el medio centro Ofensivo Que en la delantera Entonces pues Eso Muchas veces Los medio centro Ofensivo Los pongo Delantero Estos dos Este es El delantero Que muchas veces Los delanteros Están tapetados Que ahora mismo Gano Por ejemplo En puntos Este tiene 900 Y este 700 Aquí que va a hacer Una intercepción Un pase Lo normal Que lo hagáis Un pase A un regate Normalmente va a ser Un pase Pase Preciso Pero Que va La llevo El pase preciso Tiene más posibilidad De ganar Ahí lo que va a hacer Es un regate Un regate De 700 O puedo atacar Vamos a hacer Un balazo Porque tengo Porque tengo El tiempo Esta El tiempo Este Reduce En dos La fuerza No la Energía Entonces pues Me viene más barato Ese Ese Si la despeja Con puño O sea La resaza Pues tiene Más posibilidades El delantero Pues está Reventadísimo O sea No puede Cuando está en rojo Porque ya no puede Ni hacer La intercepción Bien Que va a hacer La intercepción Pero aún así Tiene mucha fuerza Normalmente Intercepción La he acertado Pero eso Pase Una técnica especial Ves La técnica especial Normalmente Las técnicas especiales No fallan Aquí Puedo hacer Un Un entrada O lo voy a hacer A veces Me hace un regate Que es lo normal Que me haga un regate Porque el tallar Primero Una pared Una pared No un regate Una intercepción Pase O pared Puedo hacer Y bueno Pues continúa El defensa central Pues ya Normalmente Me va a hacer Un disparo Me va a atacar Pues yo le meto Un bloqueo Quiero Me gustaría Que este En vez de Entrada potente Sea Bloqueo Pero no No consigo Un defensa Un bloqueo De técnica especial Tiro preciso Ah Es muy fuerte Es muy fuerte Ten cuidado Que el defensa Está ahí Ahora hacer El furbo extremo Ya cuando Ha disparado Yo no sé Qué sentido tiene Esto Es Oso 100 900 Vamos a hacerle Un regate Aquí me la tengo Quitada en medio Normalmente La bola Un regate Me hace una entrada Puede ser Que me la quite Creo que me la ha quitado Me la va a quitar Y me la quita A defensa Es muy peligroso Me va a llegar Portero Y es posible De que me marque Bolea Julian Ross No Julian Ross No es Pero una bolea Super potente Y vamos a hacer La técnica especial De puño Super puño Nivel 2 Pero está en R Este portero Ya lo he exprimido Mucho Pero aún así Boom Me marca Bueno Pues 2-1 ¿No? 2-1 Lo suyo Tiene una diferencia De 3 goles Pero va a estar complicado Marca en 4-0 4-1 Va a estar muy complicado Con uno de los delanteros Reventado Pues ya me dirás tú Y ya Minuto 40 y pico Pues no me va a dar tiempo Ni a tirar Casi Ya está Nada Tenía haber tirado ahí Si hubiera tirado Pues hubiera Marcado a lo mejor No me va a dar tiempo A tirar O un problema Bueno 2-1 Pues por lo menos En vez de las 3 De 20.000 Pues voy a conseguir 2 Voy a conseguir 40.000 60.000 Más o menos Una y otra 60.000 De oro Una Bola de esta 20.000 40.000 Y Pues es 6.000 Y 10.000 Mucho menos De lo que me esperaba Pero bueno Eso es lo que hay Y Mañana Pues ya tendré Anuncios Y Podré subir Y ya está 240.000 Y ya pues Teniendo Los más Adobe Pues intentaré Conseguir El más Lenders SSR Que la verdad Es que El más Lenders Es No se puede ver Pero creo que tiene La 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 balanza El tigre Furioso Es un Disparo Viene muy bien Y a esto Pues Este con rojo Azul Desafío Esto es Según la semana Y todos Bueno Pues ya está Comentarme Que apareció El vídeo Y suscribirse Y likes Hasta luego El tigre El tigre